Eso de que dijiste es que mis hijos me querían más. Déjame estar jaloneando a mi mamá. Su vitalidad. Ahora me da pena verla enferma, me da pena verla acabada. Tal parece que la dinastía Guzmán Pinal, sin escándalo, no es la dinastía. Y es que justamente salieron a la luz una serie de audios donde se puede escuchar a Luis Enrique disgustado con una amiga muy cercana de Doña Silvia Pinal. En los audios aparentemente estaría discutiendo Luis Enrique con Mónica Barbán, amiga muy cercana de Doña Silvia Pinal que se había estado encargando de manejar su teatro. Pero justamente Luis Enrique estuvo explicando que aparentemente esta acalorada discusión estuvo poniendo en riesgo la vida de Doña Silvia Pinal. Fue durante una entrevista con el programa Ventaneando donde Luis Enrique estuvo asegurando que esta acalorada discusión se llevó a cabo con la señora Mónica precisamente cuando le solicitaron que regresara al teatro de su madre. Ya que según él asegura, estuvo manejándolo de mala manera por 28 años. Sin embargo, a medida que va avanzando la discusión, pues aseguran que la vida de Doña Silvia Pinal se vio realmente comprometida. Cuando aparentemente Mónica Barbán estuvo caloneando la silla de ruedas donde ella se encontraba. Es por eso que Luis Enrique asegura haber salido en defensa de su madre y recibió algunos manotazos por parte de Marván. Además, según se estuvo atreviendo a decir Luis Enrique, Mónica Barbán no solamente se estaba aprovechando de Doña Silvia, sino que también la trataba mal físicamente y psicológicamente. Por lo que justamente, él decidió intervenir para que esta situación acabara. ¿Eh? ¿Por qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tú vienes aquí a Gre... Pero a medida que va avanzando la situación, pues se puede notar cómo comienza a salirse de control. ¿Quién está levantando la mano? Exactamente. Y entre gritos e improperios, se nota cómo Luis Enrique trata de controlar la situación. Ya estamos hasta aquí, Eddie. De hecho, según se comenta, todo esto fue grabado precisamente por instrucciones de Luis Enrique, quien le solicitó esta grabación a una de las enfermeras de Doña Silvia Pinal para tener pruebas necesarias para de alguna forma respaldarse en contra de Mónica. Tú viniste a repetirme y vas a pagar por eso. Todo indica entonces que Diana Bracho, al igual que muchas otras personas, se encuentra realmente preocupada por el estado de salud de Doña Silvia Pinal. Yo trabajé con Silvia en una telenovela. Yo antes de cada escena me sentaba con ella. Y aunque estuvo destacando precisamente toda la admiración que siente por su colega, también estuvo mostrando su preocupación por su actual estado de salud. Por todo, ¿sabes qué admiro mucho a Silvia? Su vitalidad. Me da pena verla acabada. De hecho, estuvo afirmando que se siente realmente muy triste con el estado de salud actual de Doña Silvia Pinal. Y sobre todo la exposición que tiene actualmente la diva de oro, precisamente porque considera que ya en estos momentos ella no necesita estar expuesta así. El Ariel de Oro hay que dárselo a alguien que tenga una trayectoria, pero que pueda recibirlo caminando. Considerando entonces que es momento de un retiro y que se aleje por completo del mundo del espectáculo, pues su salud puede verse realmente muy comprometida y sigue exponiéndose de la manera que lo ha hecho en los últimos días. Porque darle un premio, un reconocimiento a una persona que ya no habla, a mí me parece muy doloroso. Déjenme sus comentarios y recuerden que también pueden ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.